Eh, ¿hablar español? Sí Esto es Paquetebrón, estamos hablando inglés Usa lo que yo digo Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, date una vueltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, date una vueltecita ¡Ey, qué culo! ¡Ey, qué culo! ¡Ey! 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 Tiqui, tiqui, tiqui ¡Esto es pura raza, obrera! Tiqui, tiqui, tiqui Venga los muchachos al centro de la pista La espalda cortita, rapita ajustadita O si llevo un sabor con el ritmo sabrosón Así que con la raza para entrar al reventón ¡Ey, qué culo! ¡Esto es pura raza! Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Ya sé cómo tiquita Que tiqui, tiqui, 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 tiquita Que tiqui, tiquita ¡Ey, qué culo! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo callar El Picudo Cuando yo era solterito, muy tranquilo, me paseaba Hoy pa' salir de la casa, me cambio muy de mañana Porque en la tarde no puedo, me descubro en la paseada En la cajuela del carro traigo mis botas clavadas Una camisa de rojo que no agarre las pintadas Porque crudo y desvelado te regañan de mañana El Picudo Las que tienen cintura, que muevan la cintura Las que tienen cadera, que muevan la cadera Y las que no tienen nada, pues muevan el bote de Pérdis Y así suena Colmillo Norteño por el T Un, dos, tres, cuatro Abajo, 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 abajo A ver esa rueda que gire, que gire esa rueda Con las manos arriba, toda la raza El que no levanten las manos, es porque la abuela la neta Ah, no, que no A ver de la cordillón quiere bailar también, hombre Que se metan a la piso La bota La bota El Picudo Estirio La caiba te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la caiba te va a morder Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola El Picudo Estirio Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola